Bienvenidos a El Futbolero 77, el espacio donde el fútbol es protagonista absoluto. Aquí hablamos de goles, tácticas, pasión y sudor en la cancha. Balón atrás, el Kuki, gol, pelota de gol, Gambetea a pie, surdo al arco, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los cremas! Azarías lo hizo pero no valió, no se la contaron ya el Kuki, lo hizo él, una réplica del panameño. ¡Gambetea hacia adentro! Luego lo cruza Marroquín y el tubo fue su cómplice para que Eric Lemus... ...que va al primer palo, Paolo Dantas tiene la pelota, mete centro apretado, el golpe de cabeza. Es del futbolista Karel Espino para un nuevo tiro de esquina. Está colocado, otra vez Paolo Dantas, hay rebote, le va a pegar Marco Tulio Rodas a esa pelota, el Totti que va encimando los Charles Martínez, que casi no aparece en 19 minutos. Paolo la vuelve a meter a ese lugar, gol para de acá, va a ese gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Marquense! Robles al primer palo como lo que es, como centro delantero, ocupa su espacio y gira el cuello y dice no a la derrota. Y sí al empate, al 19 en un tiro de esquina, el 9 de los Leones ruge, ruge por el empate. Gol, gol por la pantalla. Mete Cano una pelota cruzada para Yadier Mato, lo marca Malézar. Atención diagonal, le pega con pie derecho al arco, ¡gol! 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 ¡Demarquense! ¡Cubano, qué gol metiste! ¡Armado de fe con esta ambientación hermosa! Yadier de afuera, hacia adentro, con un vuelve a la vida, le vendió la derecha al palo más lejano de Freddy. ¡Lo cruzó! ¡Como cruzó el marcador y el equipo de los Leones! Para Paolo Dantas. Se está desmarcando Brailín de León y Paolo tiene la bola, lo pegó el arcón, el guardameta. Con un pique bravo, Freddy Pérez espera. Y cambia de aire, se oxigena, mete centro, segundo palo, muy fuerte, caen dos cuerpos, uno de Marquense y uno de los Cremas. Saque de mano, no pasó nada en la táctica.